Muy buenas a todos, aquí nos encontramos un día más con Dobles y mi casita de verano que la tengo allí al fondo Gente, pero no vayas a verme porque no estoy nunca Bueno, el tema es que, a ver, hago un breve resumen, ¿vale? Este mes está siendo muy complicado para mí porque pues tengo muchas cosas que hacer, ¿vale? Me han surgido muchas cosas que hacer y poco tiempo para grabar lo que yo quiero y, bueno, y otras movidas, ¿de acuerdo? Pero bueno, básicamente voy a estar una semana más fuera, ¿vale? Voy a estar una semana más fuera de poder grabar, fuera de aquí del ordenador para poder grabar Y a partir de ahí se tranquiliza un poco la cosa y creo que podemos volver a una especie de normalidad En la cual, bueno, pues viene verano, veremos a ver tú la normalidad que tengo yo en verano Pero bueno, básicamente llevo un tiempecillo subiendo poquito de Dobles Menos mal que han sacado pues cosillas rápidas para poder hablar, como viene a ser el parchecillo Lo que viene a ser el nuevo roadmap que ya lo hemos visto en los vídeos anteriores Y bueno, quiero subiros más cosas y demás, pero que con calma porque no tengo mucho tiempo Así que vamos a ver, salió Alira, salieron sus armas nuevas Salió su armadura, ya estuvimos en la armadura, tal, vimos las armas, os expliqué un poco por encima Y pues toca ver el arma en condiciones, tenerla ya aquí in situ Que yo creo que al segundo día o así ya tenía armas de Alira desbloqueadas para que pudieras enseñarosla Pero se ha complicado el tema, se ha complicado el tema y no he podido Así que aquí lo tengo, vale Peculiaridad, ahora vemos lo que hace el arma de Alira Pero peculiaridad quiero que os fijéis aquí, vale Los cuadraditos azules donde nos salen todos los buffos, todo De hecho, mira, este que también nos acaba de salir ahora Bueno, vamos a movernos un poco que si no, Dobles es capaz de tirarnos Bueno, pues igual que nos sale el buffo aquí de daño y tal Pues tenemos este de aquí, que la peculiaridad del de Alira es que se cambia, vale Es tanto atacante como defensivo conforme saltemos Saltas, ahora mismo está en modo ataque Saltamos, está en modo defensa Saltas, está en modo ataque Que esto los desarrolladores ya dijeron que, que bueno, que a ver si lo cambiaban Porque había gente que le comentaba que es que claro, yo voy y salto sin querer y lo cambio No, pues porque, yo que sé, ¿quién no va saltando por el mapa? Yo voy saltando por el mapa como si fuese un conejillo o un canguro O sea, yo voy así por los mapas, es como más entretenido y parece que avanzas más Que es mentira, pero parece que avanzas más Bueno, entonces, el tema es el siguiente Bueno, lo primero, mientras que nos ponen en fuegos artificiales de fondo Vamos a echarle un vistacito a esto Vale, aquí lo tenemos Dice, bueno, es un arma de poder radiante Pertenece a Alira, como ya hemos visto Con lo cual, pues ya sabéis, a Umbrios le hacemos mucho más daño Viene con una afinación etérica que aumenta un 20% la velocidad de recarga de la habilidad de tu farol Esto que significa que este arma va a potenciar, pues, la utilización de la linterna Ya que cuando activas la linterna, se activa la habilidad de este arma Con lo cual, viene un poco a colaciones En plan de, quiero activar la habilidad del arma Para eso tengo que activar el farol Pues, ¿qué hacemos? Pues potenciamos el farol para que lo puedas hacer mucho más rápido y más veces, ¿vale? Está bien compensado, así Bueno, el efecto único Dice, al usar el farol se genera un glifo en función del tipo que esté activo en la carga O sea, el glifo que esté activo y se carga en 3 segundos Hoy vengo muy espesito, gente, el tema de las prisas Así que, vamos a respirar un poquito Con calma que todo sale bien, hay tiempo para todo Una vez cargado, se aplica cuando entra en contacto con un Vegemude ¿De acuerdo? El Vegemude tiene que pisar el glifo que ponéis en el suelo Ya sabéis que Alira pone muchos glifos en el suelo Los sprays, unas pinturas, llamarlo como quieras Unos lucecitas Pero el Vegemude tiene que pisarlo, ¿vale? Tú activas el farol Se activa el glifo 3 segundos después ya se termina de como de cargar la trampa Por así decirlo El Vegemude lo pisa y entonces se activa ¿Qué ocurre si tenemos el glifo rojo? Pues el glifo rojo infringe 2000 de daño radiante en un radio Pues el radio que veas tú que se amplía el glifo Pues en ese radio Luego dice el glifo azul, que es el de defensivo Otorga a los slayers un radio de 250 ¿Un radio? ¿Pone? Vale, en un radio, perdón Te he dicho que vengo y espesito Vengo y espesito Volvemos Glifo azul Otorga a los slayers en un radio 250 ¿En un radio? ¿En un radio? ¿Es que pone en un radio? ¿Por qué? En un radio 250 escudos que se acumulan y caducan a los 25 segundos Máximo de 600 segundos ¿Vale? Vale, gracias Salta para cambiar este tipo de glifo Los glifos caducan tras 10 segundos Es decir, si tú activas el glifo y no lo pisa nadie Pues tras 10 segundos desaparece Entonces, a ver Esto da para una mezcla de dos builds ¿De acuerdo? Da una mezcla de llevar algo que el farol se pueda spamear muy rápido Y te ayude a hacer daño o velocidad o lo que sea Y luego a su vez te da escudos Con lo cual con égida, con galvanizada Pues viene muy bien para hacer esos golpes críticos Y aprovechando ya esto que te da escudos Pero claro, o lo utilizas para el ataque o lo utilizas para los escudos ¿No? Es un poco ahí el asunto Entonces, a ver Esto se puede hacer una build ultra defensiva a críticos Que no te puedes imaginar Porque con galvanizada Con égida Y si te pones ya el farol del scan O sea, ya esto es una auténtica locura O sea, vas a estar con la vida a tope Yo no sé el tiempo O sea, yo ya no sé el tiempo que vas a estar con la vida a tope Y si todo ese escudo lo transformas en críticos Pues es de probar, ¿no? Venga, lo hacemos en un momento y la probamos O lo dejamos para... Bueno, vamos a ver primero el glifo Cómo se activa, cómo se hace todo Y poco a poco, ¿vale? Poco a poco Pero ya os digo Se pueden hacer buenas mezclas con esto Además, como el glifo se puede utilizar Tanto en ataque como en defensa Pues te viene bastante bien Que estás en un momento crítico Activas el de defensa Para que te dé un poquito más de escudo Y aguantes hasta que te puedas curar Que estás en un momento ahí De dar a tope, a tope, a tope, a tope Activas el glifo de hacer daño Y ya está, ¿de acuerdo? Así que bueno, vamos a ver Vamos a ver cómo es el glifo aquí Y luego lo vemos Lo que viene a ser en el juego, ¿de acuerdo? Ahora mismo tenemos Veis que estamos cambiando de glifo, ¿de acuerdo? Ahora mismo tenemos el que viene a ser Voy a ponerme afinación etérica Por cierto, aquí también Eh, ahí estamos Para que tenga un más 6 Y se cargue más rápido Vale Eh, activarías el farol Vale, en este caso Pues bueno, veis Todo el glifo La cantidad que tiene y demás Entonces ahora Para que se active Un BG-Boot Tendría que pisarlo encima Vale Y entonces explotaría Y haría daño Vamos a ponerlo aquí A ver si con un poco de suerte Se activa Vamos a cargar el farol Un poquito Vamos a ir pegando un poquito Por hacer un poquito Entretenimiento Vale A ver Activamos Se activa el farol Golpea Y como veis Hace bastante daño ¿Eh? Sí, 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 sí Vamos a cargar un poquito más el arma Venga Un poquito más Eso es Y ya está Lo tengo Venga Y el farol también Y si lo pongo aquí en medio A ver Vale Se activa 1200 1000 1700 1600 O sea 6367 De daño apartes ¿Eh? No está mal No está mal Y ahora vamos a ver El defensivo Gente Ya tenemos el El defensivo activo Así que lo que vamos a hacer Ahora es Activarlo Vamos a activarlo Aquí Ahí Se supone que toca Al behemoth Bueno, claro También le hemos hecho 3000 de daño Con la bola explosiva Vale Vamos a ponerlo Un poquito más cerca A ver si el behemoth Se digna A pisarlo O no Porque se supone Que es cuando lo pisa ¿De acuerdo? Dice que otorga A los slayers En un rayo De 250 Escudos Que se acumulan Y caducan Pero pone Otorga a los slayers O sea A mí también Por favor ¿Me puedes otorgar El escudo? Es un detalle Por tu parte Vale Ahí lo tenemos El escudo puesto ¿Vale? Ok, ok O sea que Y hará unos Vamos a cambiarnos El farol Tengo una curiosidad Gente Vamos a probarlo Todo bien Vamos a ver exactamente Quiero el de Vale Este de aquí Afinación Etérica Ahí Vale Quiero que me dé velocidad Para ver exactamente Cuánto daño haría A un behemoth En condiciones de De batalla Entrenamientos Y muchos Buffos A ver que tal Se iría la cosa Se está cargando El farol Lo tenemos Un momentito Ahí Le damos Vale 2850 Perfecto ¿Y cuánto dice Que hace de daño? Esto dice Que hace de daño Unos 2000 O sea que Bastante bien Porque si tenemos En cuenta El daño principal El daño apartes Y tal No está mal la cosa ¿Vale? Vale, vale, vale Y si yo me pusiese Aquí Égida Ya que probamos Gente O bastión Era bastión ¿No? Bastión es el que Nos coloca La pasiva Aumenta un 15% Todos los escudos Que se aplican ¿Vale? Solo por tener bastión Acordaros Hay que saltar Para cambiar Y activamos ¿Vale? Hay que pisarlo Nos lo da Y como veis Tenemos 288 escudos Que según esto Nos daba 250 Con lo cual Con la bonificación Ya de bastión Ya nos pasa 288 Bueno Pues oye No está mal ¿No? No está mal Ya tenemos Una buena ventajilla Ahí de escudo Ya simplemente Deteniendo estas dos Pero que ocurre Si yo me pongo Es que esto ya va a ser ¿Dónde está el del scan? Aquí Si yo Me pongo Rebeldía del scan Vamos a ver Que se active Ahora Seguimos con La defensa Perfecto Vamos a terminar Aquí Esperando Tranquilamente A que se cargue El escudito Bueno Y el caso Es ahora 280 O sea 200 tela normal 288 Con la bonificación Y a ver Ahora Hemos saltado Y es el de ataque ¿No? Muy bien Muy rico Esto es lo malo Hay que tener cuidado Con los saltos Gente Hay que tener cuidado Con los saltos No pasa nada No pasa nada Está bien Está bien Vamos acabando ya Con esto Venga Una vez más Por favor Una vez más Eso es Eso es A tope con ello Bueno 420 escudos 420 Sin la habilidad Defensiva Con lo cual Ya casi va a tope No son 600 O así Lo máximo Y además va bajando Despacito Vale Perfecto Bueno Lo tenemos Activamos la defensiva Vale 3 segundos Se activa 460 495 500 500 600 633 Se aplica A tope O sea Se aplica a tope Con esto Vale Pero bueno Yo creo que a lo mejor No hace falta tanto No haría falta tanto Si luego encima Ya lleváis Parasitaria O alguna cosa de esas A lo mejor Con esta build Parasitaria No haría tanta falta Pero bueno Sé que os gusta mucho Llevar parasitaria Y esas cosas Pero bueno Dejémoslo eso Para otro tema Y otras builds Vale Yo voy a hacer una cosa Voy a dejar este vídeo Por aquí Y voy a grabar otro vídeo Aparte Con una build Más o menos Como os he estado explicando Hace un ratillo Y yo creo que va a ser Mucho mejor Así tengo varios vídeos Para enseñaros A lo largo De toda esta semana Y el otro vídeo Con la build La vemos bien Practicando con ella Y demás A ver que tal nos da la cosa Bueno Ha sido un vídeo Un poco rando Gente Porque tengo muchas cosas En la cabeza Ya os digo Me tengo que ir de viaje Y tengo muchas cosas Que preparar Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao